Hola gente, soy Leiser Donoyevich y esto es Melotomía Por primera vez voy a hablar sobre el programa La Voz Hasta ahora no había visto ninguno de los episodios Pero he estado leyendo algunos comentarios Dicen que hay muy buenos participantes Y voy a comentar hoy sobre uno en particular Estoy hablando de Sebastián Palma Un vocalista de metal Que a pesar de ser jóvenes ya bastante experimentado Pertenece a la banda Blizzard Hunter Y ha podido escucharla, está en Spotify Así que denle también una escuchada para que apoyen A su banda que tiene muy buena producción Y es una banda de G y Metal de muy buena calidad Este participante por lo que veo Viene dejando con la boca abierta a todos los jueces Así que me entró la curiosidad de saber Que tal lo hacía, esta vez voy a ver el video De su primera presentación, solo voy a colocar Algunas secciones de alrededor de 6 o 7 segundos Ya que por temas de copyright No puedo poner el video completo La canción que eligió fue Gimme 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 del grupo ABBA Un grupo muy trascendental de pop Que tuvo su apogeo en los años 70's En toda la movida del disco Este cuarteto sueco ha trascendido de tremenda manera En muchos artistas del género pop Y varias de sus canciones hasta ahora siguen siendo Himnos, tienen millones de reproducciones Tanto en Spotify como en Youtube y otras plataformas Seguramente recordarán temas como Dancing Queen O Chiquitita Y si no las han escuchado ustedes Seguramente que sus papás o por ahí hasta los abuelitos Sin embargo como les digo Su música ha trascendido en la barrera del tiempo Es más, en los 2000 hubo un grupo que se llamaba A-Teams Que era A-Teams Que hacían covers de los temas de los originales Y ese grupo también tuvo bastante impacto Ahora sí, sin más vamos a verlo Y ya saben, suscríbanse para que se enteren de los nuevos videos Bien, un muy buen comentario que tuvo es que él ha escuchado a la banda Queen de pequeño Él empezó por ahí y dice Supongo que también otros artistas de ese estilo Que no entró de frente en el metal Pero la influencia de Freddie Mercury de Queen Debe ser tremenda Porque tiene una gran voz Yo creo que Freddie Mercury debe haber influenciado en artistas también de metal Que deben tener esta orientación Este estilo como el de Sebastián Con notas bastante altas Mucha potencia de voz Y un detalle particular Si ven su chaleco Pueden ver que tiene un parche de Dio Les cuento que Dio es un tremendo vocalista Lamentablemente ya no está con nosotros hace más o menos 10 años Dio, así como Ozzy Osborne También fue vocalista de Black Sabbath Tuvo también su proyecto propio Dio Fue vocalista de Rainbow Y al final también de su carrera Estuvo en un proyecto de nombre Heaven and Hell Con integrantes de Black Sabbath Y es uno de los vocalistas más influyentes Del estilo virtuoso del heavy metal Tiene una voz espectacular Con una onda bastante épica Lo que más me gustó siempre ha sido que tiene algo glorioso Algo épico Qué interesante que justo haya añadido Ese detalle que les comentaba Esta cuestión de que la música metal Tiene este elemento épico Que te hace imaginar Cosas gigantes Inmensas Este tipo de música te captura Y te eleva Y yo siento que te da esta sensación De estar viendo como un superhéroe Algo así Una energía de ese tipo Bien Entró a arrasar definitivamente Fue un inicio con mucha energía De hecho no es la parte más alta de la canción en absoluto Pero ya te muestra que tiene talento Y que tiene un tremendo rango Y que lo controla bastante bien Y algo que me agrada también Es que Él ha mantenido Su propio estilo Su onda de metal Como les comentaba Tiene toda la indumentaria No ha tratado de ajustarse De repente a algo más comercial Sino que Ha querido mostrar realmente Sus raíces De donde él viene Y que es lo que él quiere demostrar Que por lo que veo Es posicionar al metal Y que se demuestre Como es que este género Puede combinarse con otros Bien por los jueces que la viven Les ha gustado bastante Por lo visto La aparición de este participante Tiene un gran control en su voz Se nota que tiene bastante experiencia Porque cantar este tema De hecho no es fácil Las voces originales Son de las dos chicas de ABBA Son voces femeninas Que de hecho tienen un rango Seguramente que se les hace más fácil Cantarlo tan arriba Pero él lo hace bastante bien Porque tiene ese talento Y ese rango vocal Muy característico justamente Del estilo de metal que él hace Otra característica que de repente Algunos no considerarán Pero es muy importante Es que acompaña con la energía Con el movimiento Durante la canción No solamente se queda En cantar bien Sino en demostrar Que está viviendo Que está disfrutando la presentación Viene esa voz grave Ahí está demostrando Que su rango No solamente es hacia arriba Sino que también Llega en las notas más graves Las notas que de repente Uno cree que serán más fáciles Pero en realidad no Te muestra que tiene Esa versatilidad Y ese tremendo rango Bien interesante Este vocalista Ese agudo estuvo tremendo Y también bastante riesgo Pero lo hizo bastante bien Uy ahí se le fue un poquito Creo que desafinó por ahí Más o menos Pero de todas maneras Seguramente es parte del riesgo De querer demostrar Todo el talento que tiene Pero bueno Una de todas las veces Que ha hecho esos saltos tremendos Seguro que no afectó tanto En los jueces Que manera de sostener esa nota A ver chicos Arriesguense a hacer algo así No es fácil eh No es fácil para nada Y además los jueces Se han parado Se han emocionado Con la presentación De este participante Ahora entiendo Porque es que está Llegando bastante lejos Por lo que he escuchado Y he podido leer Wow gente Muy interesante la participación De este concursante Y además vocalista De la banda Blizzard Hunter Le da seguramente Un matiz interesante Al programa Recomiéndeme más videos Que ya haya interpretado En la voz Y también de otros participantes Porque por lo que sé Está bastante reñida La competencia Pero volviendo a Sebastián Palma Me gustó mucho la actitud De este participante Se nota que tiene Muchísima confianza En sí mismo Y eso también influye En la interpretación De un tema Además elegir un tema De pop de los 70 Y adaptarlo a un género Que es de un estilo Bastante distinto Requiere de mucho tacto Y equilibrio Y lo ha hecho bastante bien No ha sonado para nada Algo forzado Ha sonado bastante natural Y es más Si se anima a lanzarla En una versión de estudio Creo que quedaría bastante bien Seguramente que tendría Muy buena acogida Bien gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Suscríbanse Para que se enteren Sobre los nuevos videos Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y ya saben Pueden también seguirme en Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si nos vemos